El programa Children's Safe Drinking Water celebra la distribución de su litro de agua potable número 10.000 millones. El programa comenzó en 2004 y trabaja con más de 150 socios y organizaciones para proporcionar agua potable a aquellas personas que no tienen acceso a ella. Desde que iniciamos el proyecto en el año 2004 hemos conseguido, según nuestros cálculos, salvar hasta un total de 39.000 vidas proporcionándoles agua potable a través de esa tecnología. Los científicos de la compañía Procter & Gamble utilizaron la investigación que hay detrás de la tecnología de sus detergentes para desarrollar los sobres purificadores de agua de P&G en colaboración con el Centro de Estados Unidos para el Control y Prevención de las Enfermedades. Cada uno de estos pequeños sobrecitos de 4 gramos actúa casi como una planta potabilizadora de agua. Simplemente con 10 litros de agua y un recipiente y un trozo de tela para poderlo filtrar se diluye el sobrecito en estos 10 litros y se consiguen en 30 minutos 10 litros de agua potable que sirven para una familia de 5 miembros. Con motivo de la distribución del litro 10.000 millones, la compañía donará un millón de dólares adicional al programa financiando un incremento de 100 millones de litros de agua potable. Hasta la fecha, más de 20 países han recibido estos purificadores de agua. Distribuimos esta tecnología en países que tienen necesidad para potabilizar el agua porque no tienen acceso a ella como un recurso natural. Normalmente son países en África, como puede ser Kenia, como puede ser Senegal, países en Asia, como Myanmar, o países en América Latina, como Panamá. Pero también distribuimos la tecnología cuando nuestros colaboradores nos lo demandan en caso de desastres naturales, como ha ocurrido, por ejemplo, con el tsunami, el famoso tsunami de Asia. Al igual que en el caso reciente de Ecuador, donde también se han repartido sobres del purificador de agua de P&G. La siguiente meta para la compañía es conseguir la distribución de 15.000 millones de litros de agua potable. La meta que nos hemos planteado para el año 2020 es alcanzar los 15.000 millones de litros de agua potable. Lo que pasa es que yo estoy convencida de que no nos pararemos ahí tampoco. Cualquier persona que quiera colaborar puede entrar a través de la página web del proyecto y donar la cantidad que desee y se convertirá íntegramente en sobrecitos para potabilizar el agua en los países que lo necesiten. ¡Gracias! ¡Gracias!